Yo sé que muchos de ustedes se preguntan que qué pasaba con el Mortal Kombat ¿Qué pasaba con el Mortal Kombat? ¿Por qué no subías Mortal Kombat? ¿Por qué no publicabas Mortal Kombat? La verdad campeón es que les voy a ser sincero, tenía un gran problema con el internet en mi residencia donde yo vivo y lastimosamente para que aparezcan los desafíos y ciertas cosas se necesita internet y la verdad es que me aparecía, a veces cuando me ponía a grabar el grabador interrumpía la conexión, se caía y la verdad es que me fui frustrando y preferí ya no de seguir haciendo nada miren, yo les voy a publicar, ya les tengo que haber publicado la primera parte del desafío normal de Quintaro yo lo había grabado, esta es la segunda vez que lo colocan creo si no me equivoco para poder ganarlo ya yo había jugado lo que era la etapa normal y ahorita lo que vamos a hacer es el level up recuerden que yo siempre trato de hacer esto, el level up, la etapa normal, perdón, el level up y la etapa difícil así que vamos a tratar de subir este señor a lo máximo antes de completar la etapa difícil, antes que se me acabe el desafío ok, vamos a hablar de Quintaro, ¿cómo se dice? en un momento, dice un nombre, dice un nombre Quintaro, dice arte de los Shokan si Quintaro logra bloquear un Special Attack, tiene una probabilidad de contratar al oponente con un pisotón con salto que aplica daño con el tiempo de fuego, Quintaro y su equipo aumenta su resistencia a daño con el tiempo de fuego bueno, ok, vamos a hacer lo de siempre, lo voy a subir hasta nivel 30 si no me equivoco, que es regularmente lo que yo hago vamos a subirlo rapidito aquí para entonces llevarlo a la torre del señor Scorpio que es la torre que yo siempre he seleccionado para poder hacer este level, ¿por qué? ok, siento que los personajes tienen muy buena resistencia, además de que tienen muy buena resistencia la última batalla contra el jefe Scorpio me da oportunidad de dejarlos que se revivan para poder aplicar todas las Specials y ustedes la puedan ver, incluso sus efectos en lo que es su habilidad pasiva así que campeones, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mortal Kombat X para dispositivos Android la verdad es que miren, yo me asombré mucho cuando hicieron la última actualización no les voy a negar, yo sé que va a haber un montón de comentarios de que, ah, que el juego está hackeado sí, sí, tienen razón, no es mentira, pero esto no es hack señores, esto es algo diferente hack es poder tener a los jefes en mi cuenta, como al jefe Scorpion es poder tener al jefe del desafío de Quintaro es poder tener personajes que ustedes ni saben que existen en el juego porque están bloqueados, obviamente eso es hack señores no tener almas y monedas tener almas y monedas puede ser tanto obviamente dinero real como una modificación en el juego para poder mostrarles todo lo que ustedes van a poder disfrutar con este personaje si lo llegan a seleccionar para llevarlo al máximo la idea de estos videos de mí para ustedes es solamente que ustedes conozcan estos personajes al máximo no tengan que esperar a ver si vale la pena o no vale la pena subirlo de nivel, perdón hace unos días creo que activaron iban a activar lo que era la cacería de reliquias la verdad es que todavía no tengo Shao Kahn al máximo tengo que meterle ánimos a eso para poder llevarlo al máximo y poder hacerle su level up a ver, yo creo que yo tengo un arma de este señor su... lo que es su carta de equipamiento si no me equivoco, déjenme ver me parece haberla visto por aquí vamos a ver, vamos a ver dónde está ah, y también hay misiones las misiones la verdad es que las dejé hacer después ojo del tigre, si no me equivoco es esto pero miren, aquí hay un pequeño detalle ok, dice de aumento del daño a los ataques básicos Quintaro tiene un 10% de oportunidad de aplicar daño con el tiempo de sangrado a ataques básicos que infligen un 11.5 de daño la verdad es que no la tengo al máximo así que no la voy a utilizar, ¿por qué? porque prefiero mil veces utilizar el martillo de la ira disculpen si, martillo de la ira se llama no me equivocado de él porque recuerden que esto nos va a dar una barra de special vamos a comprar esto vamos a comprar una de cada una nada más una special adicional para poder tener más specials fáciles ustedes saben que Quintaro tiene que ver mucho con Goro si no me equivoco él era parte del ejército de Goro porque Goro es el príncipe vamos a ver algo aquí si, aquí están casi todos al máximo ahí está Goro el Goro clásico la verdad es como les digo de verdad que no lo he vuelto a buscar dentro de poco va a venir el desafío de Akibri Cosplay si lo buscan en el canal creo que está en su parte normal y su parte difícil para que lo puedan conocer vamos a abrir esto aquí ya de una vez Scorpion a ver ok, aquí hay algo que está medio mal de momento que parece que había comenzado algo allá y nunca lo terminé así que vamos a reiniciarla completamente a ver necesito aquí al señor Quintaro y vamos a llevarnos al señor Boraccio así que aquí vamos uy no, espérense, espérense, espérense me había olvidado algo tengo que fusionar al señor Quintaro antes de llevarlo allá porque si no lo van a derrotar como ustedes no tienen idea oigan, saben, todavía sigo esperando estoy esperando que habiliten el el pack del Scorpion clásico estoy esperando que lo activen algún día para poder llevar ese señor a lo que es a su fusión máxima dónde está ese señor aquí está Quintaro vamos a fusionarlo al 7 a ver, necesito quitar algo de aquí para que aparezca aquí en la pantalla y no tener que buscarlo porque aquí está imagínense, cuesta 473 almas fusionar a ese señor la verdad es que es bastantes almas y miren campeones a todo aquel que diga a quien con hack no puede si, tiene razón pero es fácil campeones si no quieren ver el video lo quitan lo pasan a otro o bueno o lo que ustedes sientan la verdad es que la idea jamás esforzarlo a que ustedes vean un video que no les guste pero recuerden que yo siempre trato de hacer esto más que nada yo jamás diré que yo soy el mejor en Mortal Kombat jamás jamás lo van a escuchar de mi boca en ninguno de mis videos en ninguno porque yo sé que la idea de tener un juego no es jugarlo de esta forma ok, ahí está el señor en fusión máxima ahora vamos a pasar acá miren, incluso les confieso algo cuando jugaba de la otra forma ni siquiera me aparecían los aliados por problemas con la conexión del internet en realidad y a todo aquel que se pregunte cómo se hace esto de las almas y el oro señores, es un truco pero en realidad de verdad, en serio no puedo compartírselos así por así porque uno hay que respetar a los creadores ustedes dirán que yo no los respeto si, tal vez tengan algo de razón dos en el momento que ustedes hagan esto le van a bañar su cuenta que quiere decir eso que todo lo que han hecho durante un cierto tiempo lo van a perder y lo van a perder y de verdad que no hay forma alguna vamos a ver algo ajá ok, ya le bloqueé el especial entonces oye, yo le bloqueé el especial ¿por qué no hiciste nada? a ver, vamos a aplicar el especial 1 wow ahí está ahí está el pisotón parece como que es un efecto bastante aleatorio wow esto fue un buen golpe wow la verdad es que les voy a confesar algo es súper lento pero bueno para gusto los colores a ver el especial 1 de él me gusta bastante adiós pues wow quita bastante quita bastante vida y si campeones y 3 el hacer el hacer el truco no es así por así primero que nada solamente conozco el truco para Android y su teléfono tiene que estar ruteado para que ustedes puedan hacer eso y ustedes van a preguntar ¿qué es ruteado? búsquenlo en Google es modificar su teléfono el detalle es que modificar su teléfono implica que ustedes pueden dañar su teléfono si lo hacen ustedes tal vez si no saben o si lo hace alguien que no tiene conocimiento y la verdad es que yo jamás quisiera que a ustedes les sucediera algo como eso no quisiera que le baneran su cuenta no quisiera que se dañara su dispositivo nada de eso por eso yo hay varias personas que regularmente a veces me escriben y me dicen que si aún conozco el truco si lo conozco pero en realidad no debe ser campeones no debe ser esto es como una guía una guía para que ustedes por lo menos dicen wow mira los golpes que hace ese personaje y ustedes lo conozcan más que nada de una forma más entretenida y de repente lo vean en acción que es lo principal wow ese golpe tiene algo especial hoy viene la special quiero aplicar la special 2 vean que es algo bastante como aleatorio al momento de bloquear la special uy pero por qué no lo hiciste uy jajaja miren que bueno honrom ese golpe es mortal en realidad wow no sé en qué momento en realidad lo aplica pero ahí está parece que es como bloquear bueno lo ha hecho a bloquear la segunda special no la primera en realidad por ahí anda un pajarito haciendo guía así que usted ignórenlo jajaja ah cuidado ven acá eso jajaja vamos a ver la cantidad de golpe wow 31 mil miren casi lo derrota jajaja casi casi lo derrota pero no lo dejé está haciendo buen trabajo lo único malo que a comparación de otros personajes uy en serio miren esta es otra cosa que les quería comentar jajaja el juego yo estoy jugando en el dispositivo antiguo no lo estoy jugando en el dispositivo nuevo ya que aún nos hemos olvidado la idea de comenzar una cuenta de cero campeones y demostrar que en verdad si puedo jugar Mortal Kombat sin necesidad de ningún truco y yo tengo el juego instalado en el dispositivo nuevo tengo un montón de juegos instalados en el dispositivo nuevo y la verdad es que no los he querido comenzar a jugar porque me voy a volver adicto a un montón de juegos y creo que voy a comenzar a perder la vida social estaba leyendo un comentario en youtube oigan todos los chicos de Need for Speed no se rindan campeones ese desafío aunque sea traten de lograr la etapa plata no se rindan señores no se rindan y si campeones en verdad no se me ha olvidado a todo aquel que sea fanático de esta serie tal vez muchos ya no estén aquí porque en realidad el último video que yo subí de Mortal Kombat si ustedes me preguntan cuándo fue les voy a mentir porque ni siquiera me acuerdo aunque bueno vamos a tratar de buscarlo acá en verdad y ver qué fue lo último que yo publiqué yo sé que uy fue más mucho más de hace un mes si no me equivoco vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver mientras que esto carga aquí oigan y gracias por todo su apoyo gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta pequeña programa familia gracias por ser parte de mi mundo si fue hace un mes señores y fue un level up de Hanzo Hasashi para ver si si creo que si fue así aunque tiene algo mal escrito no sé por qué pero bueno aquí ok a ver 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 carga por favor que estamos esperando aquí y en realidad este video no tiene ningún tipo de editado así mismo como lo estoy grabando así mismo va directo a subirse si a ver estamos aquí si aquí no era disculpen vamos por acá creo que vamos a entrar a media pelea si la verdad es que yo regularmente la apoyo muy pocas veces lo utilizo casi nunca lo utilizo en realidad pero ahí vamos ahí vamos campeones poco a poco y todo aquel que de repente desea un poco de información sobre los juegos no se olviden de seguirme en las redes sociales si deseas comunicarte conmigo directamente la única forma es que lo hagas vía Instagram campeón yo creo que él activa esa función al bloquear los dos especial no uno solamente pero será de la misma vamos a ver no, no lo hizo voy a intentar cargar lo que es el X-Ray para ver si es que logro hacerlo miren no no hizo el efecto en realidad el efecto es algo como aleatorio cuidado no no voy a poder cargar el X-Ray no suéltalo uy 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 lo voy a derrotar coge no borracho hazlo tuyo especial de borracho poder ahí está ahí está ahí está el poder ahí está el poder no voy a tocar nada de eso porque ya sé que lo va a derrotar no voy a cargar el especial 3 en realidad que malo ven acá eso home run adiós wow tiene que ser un golpe súper fuerte para que tú rebotes de esa forma en el suelo ¿no? ok ok me acabo de quedar sin energía vamos a cambiar el personaje vamos a llevarnos al señor Hanzo al Sachi ok y si campeones en realidad el motivo por el cual no estaba tratando de hacer muchas cosas esa era más que nada por eso y en realidad estaba bastante enfocado al Need for Speed ya que en realidad ha tenido bastante aceptación y yo les agradezco a ustedes que yo sé que también ha escrito algo muy positivo que hay muy pocos canales en español o que de repente expliquen cosas sobre el juego ¿no? mi amigo Bandín en estos días hablábamos sobre Puck PlayerUnknown's Battlegrounds y me decía que cuando le iba a hacer un análisis al juego ¿no? ya le dije bueno por ahí me voy a sentar a hablar un poco de esas cosas porque en realidad las pocas veces que he publicado algo ha sido para mostrarles gameplay no soy muy bueno en verdad he tenido ocasiones cógelo he tenido ocasiones en las que ni he entrado bien y ya me han derrotado eso ahora sí miren con una specia lo está haciendo de nuevo eso no te va a salvar de mi specia ven acá bueno no le dio el golpe pero coge jajaja cógelo también oye miren lo derrotó uy esta no me la voy a poder esquivar no uy muy buen golpe Kano ¿saben? ese Kano creo que si no me equivoco es el que cuesta 99.000 monedas creo que es 99.000 no recuerdo muy bien fue uno de mis primeros personajes de oro y a todo aquel que esté comenzando siempre le recomiendo que ahorre algo de monedas y pueda comprar un personaje por lo menos ese personaje de oro tener un personaje de oro y estar comenzando el juego ayuda demasiado como ustedes no se imaginan campeones y como siempre comento mi primer personaje de oro fue un sub-zero que si no me equivoco que era sub-zero maestro la verdad es que me encantaba utilizar ese personaje ¿cuál fue su primer personaje de campeones cuando comenzaron a jugar Mortal Kombat X? ¿cuál fue? ¿cuál fue? esta son ya hay que tenerle miedo venga venga acá la verdad es que el X-Ray lo veo bastante difícil cargarlo primero que nada porque allá del otro lado está el señor Kenshin Himura y viene vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo para que no me quite el special bueno miren no aplico special en esta ocasión fue otra cosa voy a dejar que cargue su voy a esperar que cargue su special 1 para que lo utilice y no me quite no me quite nervio eso venga ese mismo sub-zero fue el que yo tuve por primera vez mi primer personaje dorado wow me quite una gran cantidad de vida no la verdad es que ese special no va a estar muy fácil de llenar uy como hubiera quedado ahí para para ver visto si le aplicaba su habilidad secundaria usted quiere que le aplique un X-Ray váyase o quiere que le aplique un X-Ray más le vale más le vale que se fuera nada miren mejor que me fui porque en realidad Kenshin yo sabía que iba a hacer eso así que ven parece que si pude allenar el X-Ray puede que si uy no cuidado no ajá entonces por esa gracia venga acá me acabo de quitar todo lo que tenía en special cargado en serio que barbaridad que barbaridad en realidad que feo te portas eso quebrado de cuello cuidado cuidado y ahorita ustedes van a ver lo que va a pasar le voy a aplicar el X-Ray el special 2 a este señor coja usted vio como lo jaló wow que lástima que no estoy editando el video para verlo en cámara lenta lo jaló de una forma tan brutal yo creo que eso merece un get over here de nuevo en serio te vas a portar de esta forma no lo puedo creer miren en verdad cuando estas cosas pasan no son los juegos es el dispositivo lastimosamente el dispositivo tiene que tener algún error ya sea en el software o algo por el estilo porque por lo menos miren me pasaba mucho con el Need for Speed y a cualquiera que le suceda con cualquier juego tiene que saber que no son los juegos por lo menos a mí hoy en día muy raramente podría contarlos con mis 10 dedos de las manos cuántas veces se me cierra un juego en realidad y lastimosamente bueno la verdad es que debería hasta de cortarlo pero ya estoy hablando yo tengo que grabarles lo que es la etapa difícil de este desafío antes que se termine porque quiero publicar solo quiero que lo vean quiero hablarles mucho más sobre Mortal Kombat y todo eso de repente a ver si me invento algo por ahí lo que les decía de completar el cómo les explico lo de completar perdón comenzar a jugar en una cuenta nueva para que ustedes vean ciertas cosas y explicarles sobre a todo aquel que sea principiante este juego es muy bueno lastimosamente yo sé que ustedes dirán que hay personas que abusan del poder para no llamarles de otra forma pero se les puede ganar campeones se les puede ganar miren yo juego Injustice 1 como ustedes no tienen idea y la verdad es que también tengo rato que no les publico nada la verdad es que a veces me divierto más jugando no les voy a decir que grabando también me divierto si obviamente obviamente si no no les hiciera video ustedes imaginen lo aburrido que es grabar un video obligado no eso no tiene gracia campeones recuerden que hay que divertirse porque la idea de los videojuegos hay gente que dice que ah que ese juego me molesta me incomoda no 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 si no le gusta no le gusta y punto pero no puedes jugar algo que sea de una forma obligada tiene que gustarte lo que hace como todo es como ustedes tienen que haberle un montón de imágenes en internet que dicen busca un trabajo que te guste y jamás tendrás que trabajar es así mismo la vida es así haz algo que te guste y jamás te vas a sentir mal obviamente nadie dice que pueden pasar ciertas cosas a través del camino pero eso no quiere decir que todo va a ser siempre malo campeones ánimos a ver donde íbamos por aquí yo creo que a ver con quien me va a poner a batallar no vi no le preste atención si es el mismo equipo no puede ser el mismo equipo si yo sabía que me iba a decir esto imagínense este dispositivo también incluso tiene problemas ya con la batería hay un cierto momento en el que ya se descarga si es un equipo diferente bueno aquí puede que cargue el X-Ray no puedo asegurar nada puede que sí porque ninguno de esos personajes que está ahí excepto Raiden Raiden si tiene una función que puede coja Raiden si tiene una función que puede quitarme Special sin consumo con alguna uy uy cuidado casi quito lo de cubrirme ¿saben? oigan alguna persona que tenga persona consola de este juego podría confirmarme si Quintaro aparece en la versión de consola yo creo que no uy uy cuidado uy me va a aplicar la Special 2 me va a aplicar la Special 2 adiós mira la Special 2 de él quita poder si Dios se los dijo y ese señor que ven ahí es mi favorito por muchas razones por su rapidez y todo lo que él haga no lo derrotó en serio contigo a ver en serio ok ya me molesté ahora sí me voy a molestar venga acá adiós váyase a dormir coja su golpe en serio acaban de derrotar a Quintaro no lo puedo creer en verdad no mentira sí es que obviamente el nivel que tiene Quintaro ahorita mismo el nivel de 25 va a suceder ese tipo de cosas pero es normal la verdad es que no le quiero subir más el nivel para no abusar porque en realidad abusar de esa forma es como una maldad vamos a poner a estos señores juntos para ver es una maldad porque en realidad tras que lo estoy subiendo más rápido a lo normal no es justo para la computadora sí y bueno también el detalle es que regularmente si lo pongo más fuerte no me va a dar oportunidad de cargar ninguna de sus special y eso es malo eso es malo porque en realidad no puedo demostrarle a ustedes en realidad qué es lo que hace el personaje ok este equipo es un dolor de cabeza casi cage kitap la verdad es que tiene unos combos imbloqueables básicos que son un dolor de cabeza para qué decírselo kitana que viene ahí arriba miren eso miren eso miren la cantidad que me acaba de quitar este señor uy cuidado este señor también me quita lo que es special con cada special luna ahí está venga acá ay se cubrió qué mal qué mal que se cubrió ok estás a un golpe venga no miren la cantidad de golpe que me acaba de dar vamos a cambiar vamos a tener que variar los personajes porque en realidad estos señores aquí miren usted me estaba cubriendo y todavía me sigue pegando vaya vaya a dormir uy cuidado si me aplica su special love miren la cantidad que me quitó en serio ok eso ven acá y usted también a dormir no voy a explicar más nada de esta batalla porque en realidad si me dejo créeme que me van a ganar y si no muevo los personajes de esa forma va a ser tristeza como yo siempre les digo tres tristes tigres ok ya estamos cerca casi del final ok y se volvió a cerrar una vez más pero no importa ya no los voy a poner a ver la pantalla negra lo voy a editar porque en realidad es una maldad ponerlos a ver esa pantalla todo el tiempo bueno estoy a dos dos carreras les iba a decir estoy a dos batallas campeones ya para poder llevar a este señor al máximo perdón y darme cuenta en realidad qué tan bueno es yo les doy mi análisis constructivo o destructivo cualquiera de las dos porque en realidad ustedes saben que yo he jugado con cada personaje lo he llevado al máximo y me he podido dar cuenta de muchas cosas a través de todas esas cosas uy miren que fuego 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 que me quemo todavía no voy a perdonar a nadie voy a darle adiós primero abajo venga este va a ser segundo la verdad es que sus golpes son bastante fuertes pero lastimosamente su velocidad no lo acompaña eso adiós ahí va el segundo observen ese especial la toqué y ahí va el tercero strike 3 ese especial la active mucho antes y por algún motivo se quedó atrás ok penúltima batalla campeones antes de culminar este pequeño level up fuerte shaolin oye por cierto cuál es su personaje favorito les voy a hacer tres preguntitas a ver que ustedes me comenten cuál es su personaje favorito cuál fue su primer personaje de oro que tuvieron y qué personaje que ustedes conocen de la versión de consola o de la historia porque en realidad yo jamás pensé ver a Quintaro aquí de verdad de verdad que no pensé ver a cualquier otro personaje excepto a Quintaro igual por lo menos ver a lo que era Borraicho no me lo imaginé todos sabemos que hace falta todavía Depredador Letterface Alien creo que hay una versión de un Reign eso hay una versión de un Reign muy buena existen otros otros skins de varios personajes que existen aquí que son muy buenos yo creo que yo uno de los personajes que más esperaría sería al Depredador sería una belleza que lo activaran de verdad que sí de verdad que fuera una belleza yo creo que más de uno se daría tres caídas como decimos por acá por adquirir ese personaje cuidado ya la verdad es que no estoy ni siquiera esperando cargar el Special 3 o el X-Ray perdón ya eso lo voy a hacer ahorita cuando me voy a enfrentar a Scorpion porque en realidad ninguno me está dando oportunidad que descargar lo suficiente para eso ok señoras y señores hora de llevarme a este señor al máximo vamos a ver a quien nos llevamos por aquí a ver a ver a ver quien puede ser seleccionado a ver a ver a ver a ver a ver a ver pero por seguridad quiere llevarme a otro personaje si es que no hay vida a ver saben aquí me voy a llevar a este señor esperense a este señor de aquí me lo voy a llevar ahora vamos a llevar al señor Quintaro al máximo perdón eso no es de aquí discúltenlo saben yo regularmente siempre compro pack de cartas de diamante ese es pack de elite creo que se llama si no me equivoco para tratar de ver si por algún motivo o razón o circunstancia me aparece algún goro clásico que en realidad ese goro no lo tengo al máximo y yo hace mucho tiempo yo no busco personajes de eso porque en realidad va a ser una búsqueda muy muy larga porque ustedes saben que ya yo los tengo casi todos al máximo los de diamante ahorita se los voy a mostrar una vez para todos acá el que esté aquí por primera vez y los pueda ver la verdad es que es una belleza tenerlos así pero obviamente como ya los tengo casi todos buscar agoro clásico va a hacerme sentir muy mal porque me van a repetir un montón de veces tal vez los que ya tengo y es una posibilidad de uno entre cien sinceramente no hay seguridad de casi nada encontrarlos fácilmente y eso es lo que desanima porque en realidad abrir tantos packs no es fácil lo bueno de hacerlo es que me pueden salir las cartas de equipamiento de Quintaro y de cualquier otro personaje para poder llevarlas al máximo y tenerlas al máximo para que sean parte de la colección ok Quintaro al máximo fusión siete campeones así que vamos contra el señor Scorpion para todo aquel que no conoce a este jefe todavía o lo conoce este señor se revive si lo se lo permitimos obviamente yo voy a permitir que suceda porque así me da oportunidad de cargar mi special y vuelve a suceder una vez más pero no importa ya dije que no lo voy a poner a ver esa esa pantalla ok vamos entonces directamente contra el señor Scorpion para ya culminar lo que es esta subida de nivel por favor portate bien no te no te cierres ok aquí vamos voy a tratar de cargar el special el X-Ray para poder demostrárselo ya que no lo he podido enseñar en todo el level wow ya le quitó más de la mitad de la vida a Scorpion wow muy buenos golpes creo que si lo sigo golpeando me va a ir mal uy 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 cuidado no iba a cambiar el personaje cambia 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 vamos a dejarlo que se reviva ahí está revivido como que si no le hubiera pasado nada haz lo que quieras de Corpo ok miren la cantidad de vida que le quitan en realidad a los personajes cuidado venga ok alguien alguien se va a comer el X-Ray no cambies no cambies de canal Scorpion uy serio cuidado cuidado no uy no 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 quédate quieto Scorpion eso yo creo que Quintaro sirve para hacer fisioterapeuta creo que se le dice a ver ya es hora de ganarle aunque creo que se van a revivir si ya lo hicieron ok vamos a ganarle a este señor con una special y a ti no a ti te vamos a ganar de otra forma venga ok eso que ven ahí es la asistencia bueno la verdad es que no me di cuenta que lo revieron ya lo había activado la idea de utilizarla es derrotar a un personaje completamente y este estaba casi derrotado pero tiene muy buenos golpes lo que es Quintaro la verdad lo van a derrotar cuidado no lo único que sí les voy a decir miren esa cantidad de vida que le han quitado a Quintaro en realidad la puedo ver del punto de vista en el que la verdad es que tal vez sea un poco que mal que mal oye ese escudo que tiene Shinnok en serio se van a portar así se van a portar así de necios vaya a dormir no me van a dejar ganarles en serio miren esto es lo interesante de utilizar a este este jefe para los level up la cantidad de veces que él se puede revivir completamente oye miren me protegió completamente del special de Scorpion la verdad es que no quiero ni sacar al Quintaro porque sé que lo van a derrotar completamente y él está a un golpe de que lo derroten a ver alguien se tiene que ir por aquí en serio bueno se fueron aquí se fue aquí se fue aquí se fue aquí se fue aquí a dormir no fue Quintaro el que lo derrotó porque en realidad lo iban a lo iban a derrotar completamente disculpen van a la redundancia pero creo que puedo decir que tiene muy buenos golpes al máximo pero su resistencia no es casi nada y en realidad va a ser el contra que va a tener Quintaro en sentido a sus habilidades así que bueno campeones gracias una vez más por todo su apoyo gracias por la paciencia gracias por estar aquí el personaje es bueno no es lo mejor de lo mejor pero es bastante bueno y vale la pena observen esto que belleza que bonito que ellos tomen la iniciativa de colocar personajes de otro juego en su propio juego cualquiera que pueda comprar algo de alma tiene un 25% de bono para poder utilizarlos así que bueno campeones se les quiere un mundo gracias siempre por todo su apoyo no se olviden de seguirme en las redes sociales facebook instagram twitter se llaman igual que el canal junior el jugador déjenme ver algo aquí donde está aquí está saludos campeones